BTS, la sensación del K-pop de renombre mundial, conmemoró su extraordinario décimo aniversario con el lanzamiento de un cautivador libro biográfico. Titulado Beyond the Story, 10-Year Record of BTS, el libro narra el ilustre viaje del grupo, abarcando sus notables logros, preciados recuerdos y conmovedoras experiencias. Habiendo sido publicado el 9 de julio, el libro ha obtenido grandes elogios de fanáticos dedicados y del público en general. Con los pedidos anticipados para el libro a partir de mayo, los ansiosos fanáticos no perdieron el tiempo en profundizar en las cautivadoras páginas, ansiosos por sumergirse en las vívidas narraciones compartidas directamente desde las perspectivas de los propios miembros de BTS. Recientemente, un internauta llamó la atención sobre una narración del libro que descubrió la tensión y la competencia tácitas que los miembros tuvieron que enfrentar al principio de sus carreras en la industria del entretenimiento. En el extracto, J. Hope se sinceró al compartir. Fue muy difícil promocionar Deinjer. Tras el lanzamiento de nuestro álbum Dark W. W.I.L.D. y el regreso con Deinjer, nos encontramos asistiendo a un programa de música que anunciaba al ganador número uno. Esto se produjo después de haber completado aproximadamente 20 pregrabaciones para un programa de música diferente. Se nos indicó que estuviéramos presentes en el escenario para la transmisión en vivo, así que lo hicimos. Sin embargo, para nuestra sorpresa, descubrimos que ni siquiera estábamos en la carrera por el puesto ganador. V. explicó la situación y compartió. Estuvo bien que otro equipo fuera nominado para el número uno, ya que solo necesitábamos trabajar más duro. Cada vez que vamos a la estación de transmisión, siempre saludamos a las personas, ya sean nuestros seniors o juniors. Pero luego hubo gente que simplemente ignoró nuestro saludo y algunos incluso se burlaron de nosotros por no estar ni siquiera nominados como el número uno. Continuó. Después de la transmisión, todos viajamos en el mismo vehículo. Algunos lloramos, Algunos estábamos enojados y algunos ni siquiera pudimos decir nada debido a la tristeza y la injusticia que no podemos expresar con palabras lo que sentimos. V. añadió, Fue entonces cuando pensamos necesitamos tener éxito para que nadie pueda menospreciarnos. Tuvimos la determinación y nos reunimos en un solo corazón para convertirnos en un grupo increíble. Muchos fanáticos quedaron boquiabiertos por las dificultades que BTS tuvo que enfrentar y comentaron. No puedo creer que hayan pasado por algo así. Es increíble cómo se decidieron a llegar a la cima. La industria del entretenimiento es viciosa. Yo también me lastimaría. ¿Cómo pueden los compañeros ídolos ridiculizar a otros ídolos de esa manera? La gente es tan mala haciéndose eso en la cara. BTS lo tuvo muy difícil al principio por alguna razón. Ni siquiera soy fanático de BTS. Pero recuerdo que se burlaron de BTS mucho antes en sus carreras. Estoy tan feliz de que triunfaron y se vengaron. Ahora son realmente intocables y la venganza es tan dulce. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!